¿Qué es crecer para vos? ¿Puiste entrar a vos? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Muy bien, continuamos en Banda 3.0. Hasta las 10, quédate con nosotros. A ver, Lari, ampliamos un poquito lo que anticipabas tempranito. Esta banda, que contanos primero de qué se trata y en qué caso quedó involucrada. Claro, una banda, a ver, de rock independiente, onda vaga. Una banda que se formó en 2007, un grupo de amigos, cinco amigos. Se hicieron muy conocidos en los últimos años. Pasaron de tocar en lugares chiquitos, en centros culturales, a tocar, por ejemplo, en el Centro Cultural Conex. Ajá. A tocar en el Gran Rex, a ser reconocidos también por otros músicos muy importantes. Ajá. Llegaron a ocupar un lugar muy importante dentro de la escena musical, yendo del independiente a lo más comercial, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con ellos? La semana pasada, desde el martes, se armó un blog donde los denuncian por acoso, por abuso sexual y por violencia de género. ¿Sí? Son denuncias anónimas que van llegando a una cuenta, a una dirección de mail, y se van subiendo a este blog. Del martes, a ver, el martes se subieron dos denuncias, dos testimonios, denunciando estos casos, y hoy ya son más de 40. ¡Wow! Ya son más de 40. Todo el fin de semana fue impresionante la cantidad de testimonios y la coincidencia en el relato de lo que cuentan las chicas, porque están todos involucrados. Los cinco integrantes de la banda están involucrados en los testimonios que las chicas relatan. Lari, ¿de quiénes forman este blog? ¿Se sabe algo? ¿Se conoce algo? ¿Es de manera anónima? ¿Cómo son las denuncias? Claro, es de manera anónima. Hay un manifiesto, cuando uno entra al blog, donde las chicas cuentan por qué decidieron hacerlo de esta manera, por qué lo hacen de manera anónima. No quieren hacer una denuncia mediática, no dan nombre y apellido, ninguna. Cuentan lo que les pasó y lo que quieren es acompañar a esas otras que no se animan a hablar hasta ahora. Dentro de esos testimonios hay una que es exnovia de un integrante de la banda que cuenta el momento en que lo denunció por violencia de género. ¿Cómo lo denunció ella? Ahí estamos hablando de algo ya judicial, ¿sí? Un caso judicializado. ¿Cómo ella lo denunció y cómo después este chico la convenció de que retirara esa denuncia para que él pudiera viajar con la banda para hacer una gira? ¿Y ella lo retiró? Y ella la retiró. O sea, hoy en sede judicial no hay ninguna denuncia. Tiene este antecedente. Existe el antecedente y eso es muy importante. No solo para ella, sino para el resto de las chicas que está contando. Porque lo que cuentan las chicas acá es que la mayoría sufrió todo esto durante la adolescencia. Claro. 15 y 16 años. Chicas que cuentan cómo los chicos las convencieron de llevarla a su casa, de acostarse con ellas, de compartir situaciones donde se drogaban, donde tomaban y los chicos abusaban de ellas. Lari, ¿hay algún tipo de mención en el caso del resto de las chicas no esta que ya deja el antecedente? Y aparte es claro de probar porque la denuncia ingresó y después fue retirada. Probablemente la justicia entiende que ahí hubo un apriete como para que retirara la denuncia. Pero en el caso de las demás... Una manipulación porque ni siquiera un apriete. La chica cuenta ahí en su relato, cuenta cómo él la convenció, cómo la convenció de que lo mejor era que ella retirara la denuncia. Y después otra chica que hace mención a esto, que dice que lo conoció después y que él le contó cómo ella le cuenta. Yo sufrí una situación de violencia de género con un exnovio y él le dice, ah sí, yo te voy a contar. Una exnovia mía me denunció y yo la convencí para que ella me retirara la denuncia. Directamente. Así. Y en el caso de las demás, ¿hay alguna mención a por qué esas denuncias no fueron hechas en la justicia, por ejemplo? Porque eran chicas de 15, 16 años. Claro. ¿Y hoy? Hoy son más grandes y por eso están tratando de contar lo que les pasó, toda esta situación que vivieron. Estamos hablando, Nuria, de hoy donde una denuncia por abuso sexual se puede hacer. Claro, claro. Hace años no se podía. Hace años, de hecho, hoy hay gente que sigue cuestionando a una chica que cuenta esto, por qué no hizo la denuncia antes. No, pero digo, hoy, en paralelo, ¿hay denuncia judicial o ellas están camino a hacer una denuncia judicial? ¿De eso hablan ellas? No, no. No hablan de eso. No hablan de eso, hablan de acompañamiento, pero es muy probable que alguna de las chicas se anime a hacer una denuncia judicial. No sería la primera vez. Tenemos antecedentes en los últimos años de muchos músicos de la escena del rock que cayeron. Tenemos a uno que está preso, que es Cristian Aldana, el músico del otro. Yo, que si querés, compartimos lo que dijo a partir de que se conoce todo esto de Onda Vaga. A partir de que se conoce esto. Él habló. Él habló a través de la página de la fanpage que tiene la banda. Él está preso desde 2016 por violar al menos a siete chicas menores de edad. Digo, no está desconectado de todo esto. Estamos hablando de un hombre mayor de edad que violó por lo menos a siete chicas. Estamos en pleno juicio. Él está siendo juzgado ahora, está preso en Marcos Paz desde 2016. Y lo que dice en su posteo es que es injusto lo que le están haciendo a Onda Vaga. Ah, él habla de Onda Vaga, no habla de... Él cuenta, él cuenta que está, que él inició una huelga de hambre desde comienzos de septiembre, porque él pidió que aparten al tribunal que lo está juzgando. Ya la justicia le dijo que no dos veces. Él insiste, su defensor también, su defensor que es otro desastre, porque también ataca a los testigos, ataca a las querellas en el juicio. Bueno, él insiste con eso. Y en este comunicado dice, la escena musical independiente de Argentina sufre una persecución inimaginable. Dice, porque en los casos del otro yo, Salta la Banca, la Mississippi, un buen kid, Jauría, él mató y ahora Onda Vaga se exige como, ¿cómo quieren desprestigiar la elección exitosa de ser un grupo musical independiente? Él lo ve como un ataque. Estos grupos, dice, políticamente incorrectos, que no se dejan dominar por patrones comerciantes esclavizantes de la industria musical, son un mal ejemplo para una idea de sistema capitalista y oligarca. Ah, o sea que en realidad todas estas denuncias son a los grupos de este tipo... Un ataque por la industria comercial. Porque son bandas que van contra el sistema establecido. Hoy le tocó Onda Vaga. ¿Quién sigue en la lista? No permitamos que este sistema mercenario y capitalista utilice la lucha feminista para cometer atentados ilícitos y encarcelar a la música independiente. Esto es lo que dice Cristian Aldana desde la cárcel de Marcos Paz a través de la fanpage de la banda. Habría que contarle que así como él está siendo juzgado hoy, las denuncias llegan a otro lugar que es el lugar judicial. Donde tienen que ir para que sean juzgados, porque no son juzgados ni condenados por músicos, sino que son condenados por abusadores y violadores. Claro, obviamente. Eso es lo importante. No son juzgados por antisistema. Él está siendo juzgado ahora, Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros, está preso por haber prendido fuego y haber matado a su mujer, a One Data Day. En el caso de las chicas que hoy conservan su anonimato, sería bueno que pudieran acompañarlas como para que pudieran hoy, que son mayores de edad, realizar esas denuncias para que tomen un curso judicial. Totalmente. A ver, cuando se conoció todo esto del blog, los chicos de Onda Vaga estaban en plena gira en Europa. El viernes les cancelaron un show en Bélgica, sábado y domingo les cancelaron los shows de España también en Madrid. Los organizadores, no ellos, ellos no, los organizadores decidieron, emitieron comunicados donde contaban por qué decidían, porque estaban todos comprometidos con el feminismo y con los casos que se conocían y que no podían permitir que esos chicos tocaran ahí con lo que estaban denunciando en ese momento. Qué importante y qué cambio, evidentemente estamos ante un cambio de paradigma impresionante, porque pensar que los propios organizadores de un show tomaran la decisión de suspender un show de sus representados por este tipo de situaciones, como ante la duda, escuchamos, paramos. No podemos dar lugar a hacerle el caldo gordo a personas que están involucradas en una causa, que si bien todavía no se sabe, no está en la denuncia judicial, hay una denuncia contra ellos. Totalmente. Poner a la víctima en el lugar que corresponde, ser la primera escuchada. Exacto, y estos chicos, los integrantes de Onda Vaga, tocan también algunos como solistas, otros en diferentes bandas y ya hay confirmación, por ejemplo, de algunos shows que se están bajando. Había una fecha en La Plata que ya se está bajando, hay otra fecha en Noviembre con otra banda que tiene uno de los músicos, que está también en duda ahora. Y estamos esperando que nos confirmen, porque uno de ellos iba a tocar ahora en el Personal Fest en Noviembre, como solista Tomás Justo Gallero. Estamos esperando a ver si nos confirman si sigue en pieza fecha o si también la van a bajar. Bien, Lari, gracias por toda la información de este nuevo caso. Larisa Serrano la seguís en su página web.